Jens Kijonen es el nuevo fichaje de Pokerikons. Si bien es cierto hasta hace poco se consideraba a Patrick Antonius, como el sucesor natural de Gus Ansem, como el mejor jugador escandinavo del momento, ahora tiene una larga lista de posibles sucesores o rivales. Y uno de los jugadores que probablemente le siga de muy cerca es Jens Kijonen es quien ha venido dando de que hablar con su nivel de juego demostrado en los últimos torneos. Jens Kijonen se adjudicó el European Poker Tour celebrado en Copenhague por la sala de Poker Poker Stars en el año 2009. En este torneo, Kijonen se adjudicó más de 878.000 euros en premios y hoy en día sigue demostrando su alto nivel de juego, el que lo llevó a alzarse con este título. Todo este talento el escandinavo lo ha dado a conocer por todas partes y ahora lo está demostrando en el Poker Online donde ya suma estratosféricas ganancias en las mesas de No Limitol Demi Pot Limitomá. Por todo el gran desempeño que ha demostrado este jugador, le ha valido para asociarse con Pokericons, la compañía número uno en lo que a representación de jugadores se refiere y que hace un par de días consiguió un contrato con la sala de juego más importante a su coterráneo Juelpi, a lo que Jens afirmó que sería un honor pasar a formar parte a la misma agencia de Juelpi y Samichelopuro. No cabe la menor duda que Pokericons no dilatará mucho tiempo en conseguir un buen contrato para Kijonen en días venideros ya que el nivel de Ingenius 89, a como se le conoce en el Poker Online, es de un jugador top, lo que le llevará a conseguir buenos resultados para la sala de juego que decida patrocinar a esta joven maravilla del Poker Online. La próxima parada en torneos presenciales para el escandinavo será Las Vegas, ya que pasó los 21 años y puede jugar a su gusto y antojo en la ciudad del pecado. El joven jugador también afirmó que espera tener una gran participación en la serie mundial de Poker y que ésta suponga un punto de inflexión en su carrera como jugador de Poker profesional. Más noticias de Poker en Http, 2 puntos, barra barra, apostandopokeronline.com barra